Música Soy el doctor Jorge Araníbar, investigador de la Universidad Nacional del Altiplano y hemos desarrollado el proyecto Rendimiento Productivo y Comercial de Truchas Orgánicas con Alimentos Innovados Básicamente los alimentos orgánicos se han utilizado en la alimentación de truchas y se han logrado que el crecimiento no sea disminuido sino más bien casi igual al alimento convencional y además de eso también se ha mejorado el sabor de las truchas Últimamente se está planeando que esta trucha orgánica, como ya ha venido también siendo antes sea exportada a mercados como Estados Unidos, Australia y Europa también El proyecto fue financiado por Concitec en una categoría que se llama Proyectos Procon La empresa que es la más interesada y la que va prácticamente a recibir todo este conocimiento es Arapasac Música 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 Gracias por ver el video.